Chacha Chacha Música Música Ven, 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 ven a robarme a mí Música Ven, 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 ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Música 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 Cuando murcieron por el fondo del océano, en el amor de una viejísima sirena, fue de la máxima ciudad de mi su mano, y nos pensamos en las playas de Canela, pasaron más de nueve veces sin ninguna novedad, pero cerquita de los tres se hace el terreno de gravedad. Tu vivos un pirenito, tan se araña de casados, con la cara de angelito, pero con la del pesado, tu vivos un pirenito, tan se araña de casados, con la cara de angelito, pero con la del pesado. Cuando murcieron por el fondo del océano, en el amor de una viejísima sirena, fue de la máxima ciudad de mi su mano, y nos pensamos en las playas de Canela, pasaron más de nueve veces sin ninguna novedad, pero cerquita de los tres se hace el terreno de gravedad. Tu vivos un pirenito, tan se araña de casados, con la cara de angelito, pero con la del pesado, tu vivos un pirenito, tan se araña de casados, con la cara de angelito, pero con la del pesado. Y seguimos bailando y girando las ruedas, girando, Una mañana, dos hundanos y nueve, se convirtieron a la corte de montuno, se me acusaban que eran miedos de dolores, y a la sirena me comieron que seguimos. Tu vivos un pirenito, tan se araña de casados, con la cara de angelito, pero con la del pesado. Tu vivos un pirenito, tan se araña de casados, con la cara de angelito, pero con la del pesado. Una mañana los soldados tiburones, me convocaron a la corte de montuno, se me acusaban que eran miedos de dolores, y a la sirena me comieron que seguimos. Como ninguno me creyeron, me mandaron fusilar, cuando aparece mi sirena y cuenta toda la deidad. Tu vivos un pirenito, tan se araña de casados, con la cara de angelito, pero con la del pesado. Pero con la del pesado, por mi voz un pirenito, tan se araña de casados, con la cara de angelito, pero con la del pesado. Pero con la del pesado, pero con la del pesado, pero con la del pesado. Pero con la del pesado, por mi voz un pirenito, tan se araña de casados, Muchísimas felicidades. Enhorabuena que Dios nos haya, Señor, Dios todo poderoso, nos siga al mando de muchísimas bendiciones, hoy y siempre. Nosotros seguimos avanzando, continuamos con más alegría musical. Por allá las familias, que poco a poco siguen llegando, aún siguen llegando, siguen, bueno, participando también en esta hermosa tarde, y por acá, felicitando, haciendo entrega de los obsequios, los regalos que traen primero para la festejada anfitriona el día de hoy. Por ahí, está listo. Seguimos avanzando, continuamos familias. Por ahí, queremos verlos, que sigan disfrutando, sigan bailando. Por ahí a todos los saballeros, hijos e hijas también, por lo menos a la festejada. A sus hermanos, el día de hoy, con padres también que se encuentran presentes. Así que nosotros vamos a ayudar, vamos a seguir avanzando con más de los demás bonitos. Por ahí, muchísimas gracias. Por acá, pues bueno, con las cervecitas bien frías, que nos se han brindado. Pues bueno, las agüitas también, muchísimas gracias. De verdad que estamos muy contentos. Muy contentos con todos y cada uno de ustedes. Recuerden, somos sus amigos de hoy y siempre. Gran María Juchitán, directamente desde la capital del Mango, a Juchitán de Progreso para todos ustedes.